Bueno, muy buenos días. Nos encontramos en la municipalidad de San Antonio de Litín. Estamos con el doctor Hernán Aguemo. Hoy la visita no es nada agradable porque días atrás se ha confirmado el primer caso de COVID en nuestra localidad. Buen día, Hernán. Hola, Nahuel. ¿Qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia, para todos los litinenses en general. Sí, bueno, nos iba a tocar. En algún momento tenía que llegar y ya llegó. Tenemos un caso positivo en San Antonio de Litín. También tenemos 11 hisopados más por ser contactos estrechos del paciente que está en cuestión. Estamos a la espera de esos resultados. A raíz de eso, del cuadro de la persona que está aislada y de todos los contactos estrechos que ha ido teniendo en estos días, tenemos a 100 personas aisladas en la localidad y, bueno, el número tiende a crecer. Recordemos que esto siempre es preventivo. Pero la idea no es aislar a nadie y que pierda su, mejor dicho, que pierda su empresa o que su comercio no prospere. La idea es que sí, que todos puedan seguir, pero ateniéndose a lo que es la parte sanitaria también. Es importante que todos sepamos que esto es una cuestión de todos y hay que saber cuidarse. ¿Por qué? Porque depende de cada uno de nosotros. Yo no quiero ser el malo de la película, ni el COE, ni la gente de la municipalidad, ni el dispensario. La idea es que todos nos cuidemos. Y si hemos tenido un contacto con los casos positivos o el contacto estrecho, primeramente tengamos tranquilidad, nos autoaislemos y demos la información al COE local para que pueda accionar de manera correcta. Porque está ocurriendo que estamos aislando gente y la gente es reticente, no quieren aislarse y encima nos toman por malos, piensan que nosotros somos quienes no queremos que ellos tengan su actividad económica normalmente. No, para nada, nada más lejos de eso. Siempre lo recalqué y lo digo. No queremos aislar gente para que tenga problemas económicos. Se aísla la gente para que tengamos prevención sanitaria. Y es conducta sanitaria. Por ejemplo, ¿qué necesidad tiene un papá de la localidad de estar aislado y no estar en contacto con sus hijos pequeños durante 15 días si el resto de la gente no va a cumplir? O sea, el esfuerzo de ese papá de estar encerrado en un lavadero para estar aislado de su familia durante 15 días, el esfuerzo de ese papá, si no le damos la importancia adecuada, pongámonos en el lugar del otro. Obviamente tampoco hay que estigmatizar al paciente o a las personas que tengan COVID porque ya pueden ser más de una a partir de mañana pasado cuando lleguen los resultados que habitualmente demoran entre 2 y 4 días en estar en el resultado del hisopado. Por eso le pedimos tranquilidad a la gente. Y paciencia, sobre todo paciencia. Otro problema es que todos están saliendo corriendo a hacerse los test rápidos. Los test rápidos no son fidedignos. El único test que es bien fidedigno es el hisopado, el hisopado que realizamos en el dispensario, que ya se hizo a todas las personas de riesgo. Ahora bien, hay gente que va a decir, no, pero yo me hice un hisopado distinto y en 15 minutos me dieron el resultado. Bueno, ese resultado es fidedigno cuando es positivo. ¿Por qué? Porque me dice, sí, esta persona tiene COVID, pero no me descarta la posibilidad que horas, días después, positivices. Entonces, o sea, casi nada lo garantiza. Lo importante es tener conciencia social y entender que yo puedo estar afectando a otro con mi actitud negligente. Básicamente, eso es lo que queríamos informar a través del COE, a través de la municipalidad. Hay contención para la gente. Tenemos un grupo muy grande que está realizando la contención de los pacientes porque uno se pone en el lugar de la persona que está aislada y no es nada lindo estar esperando un resultado sabiendo que puede ser positivo. La idea es darle la contención adecuada al paciente. Bueno, por ahora esa es la información que queríamos dar y estamos atentos a cualquier consulta de la gente. La idea es que no tengan miedo, que se cuiden y que sepan que tienen un equipo grande atrás que está capacitado para contenerlos. Bueno Hernán, también hay una serie de nuevas disposiciones para las actividades comerciales. bares, restaurantes, comentame cómo se va a trabajar con esto. Tenemos, si bien hay un horario hoy por hoy extendido, porque estamos tratando de que la actividad comercial de los bares continúe, dos restaurantes ya han cerrado sus puertas para evitar casualmente la diseminación del virus. Está todo acotado, el horario está supeditado siempre a la evolución de los casos de esta pandemia. Por ello, bueno, hay horarios un poco apenas reducidos con respecto a los días anteriores y siempre la idea de esto es no volver a fase 1, porque siempre está el riesgo de volver a fase 1 si los casos empiezan a aparecer exponencialmente. La idea es tener mucho cuidado. Gracias a Dios, en este momento, la paciente que está cursando el cuadro está bien. Si bien tiene síntomas típicos de la enfermedad, no tiene ningún tipo de complicación, que es muy importante. Y de paso les recuerdo que la enfermedad esta cursa con cefalea, que es dolor de cabeza, dolor retroocular, atrás de los ojos, fiebre alta, puede haber o no, en este caso no lo ha habido, pero hay una pérdida del olfato y pérdida del sentido del gusto muy franca, muy muy franca. La fiebre puede ser de 38 grados o más. El dolor muscular y articular es muy importante, porque son también síntomas cardinales de esta enfermedad. Lo importante es no perder la calma, informarlo al equipo sanitario que le va a dar la contención adecuada. Respetemos los horarios, respetemos el distanciamiento, usemos el barbijo, desinfectémonos las manos, no asistamos a eventos masivos, evitemos ese tipo de contactos, porque es ahí donde se va a contagiar la mayor cantidad de gente. Evitémoslo, cuidémonos y sepan que tienen un equipo sanitario que está dispuesto a ayudarlos en lo que sea. Recordamos también a toda la audiencia que el dispensario, si bien tiene horario pleno, el horario de apertura es el mismo para urgencias y emergencias, lo ideal es que si ustedes presentan algún síntoma, como los que acabo de describir, llamen por teléfono al número de la guardia o al teléfono fijo del dispensario, que es 497-333, el número de guardia es 3537-302280, ustedes llaman a esos números y coordinamos la atención. ¿Está garantizada? Sí, como todos los días, pero tratamos de filtrar un poquito para que los casos respiratorios no se junten con las consultas comunes. Además, a ese modo de excepción, por una semana o dos vamos a estar entregando las recetas en domicilio con chicas que van a ser de cadetería para entregar las recetas a la gente para que no se movilice hasta el dispensario a retirarlas. Por el momento es eso lo único que ha cambiado en cuanto al dispensario y a la entrega de recetas. Si alguien necesita una receta por urgencia, llamará y se le podrá hacer en el día. De todas maneras, está la entrega programada martes y viernes. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.